¿Cuáles son los cambios de la sociedad? Los fondos de megatenancia al final son el reflejo de lo que son los cambios de la sociedad. Básicamente se basan sobre tres grandes cambios que estamos viviendo actualmente. Uno, cambio medioambiental, no hace falta hablar de todo lo que es el tema del cambio climático. Los fondos de megatenancia van a abordar este tipo de temas. Segundo, el tema tecnológico. Hemos también cambiado nuestra manera de consumir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de vivir. Y el mundo tecnológico tiene un impacto muy importante sobre nuestras vidas. El último, el cambio demográfico. Sabemos el envejecimiento de la población que estamos viviendo en los países desarrollados. A la inversa vemos también países en vía de desarrollo que están teniendo una clase media cada vez más importante. Pues los fondos de megatenancia van a abordar estos tres temas y van a buscar las compañías mejor preparadas para afrontar los grandes retos de mañana. Es lo que consiste un fondo de megatenancia. Entonces, básicamente, sobre un fondo de megatenancia lo que se busca son grandes temáticas. A la diferencia de un sector, que un sector se va a buscar dentro de un sector de actividad únicamente de las compañías, el gestor de un fondo de temática va a buscar dentro de esta temática todos los sectores y las compañías que puedan aportar una solución o que contribuyen de alguna manera a resolver un problema que hemos identificado o un reto que hay en la sociedad. Con lo cual, va mucho más allá que lo que es el fondo sectorial. De hecho, desde Natixis Investment Manager tenemos una gestora especializada que se llama Thematics Asset Management. Trabajan durante meses y años para identificar las mejores tendencias para los próximos años. Porque lo que buscan a la hora de crear un fondo temático es, uno, que haya un universo suficientemente amplio para buscar una diversificación importante que es importantísimo a la hora de invertir. Segundo, que las compañías no sean compañías de moda o actividad de moda, sino que realmente contribuyen a un desarrollo o a un cambio, como hemos dicho anteriormente, estructural de la sociedad. Y para eso hay que buscar las compañías o los sectores que mejor pueden contribuir a este cambio. Con lo cual, vamos mucho más allá. Son fondos muy globales, no están dedicados a una zona geográfica en concreto ni a un sector en concreto, sino que van a buscar compañías en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, dentro de diferentes sectores, pero todos alrededor de una misma temática. Los fondos de mecanendencia no solamente invierten en estas tendencias que hemos comentado, estos sectores y estas zonas geográficas, sino que también buscan hacerlo con responsabilidad. Muchas veces, como hemos dicho, las tendencias están alrededor de grandes retos que tenemos en la sociedad, como puede ser el cambio climático, como puede ser el cambio demográfico. Y para eso, desde una gestora como Natixis, es importante que podamos ejercer este mundo de responsabilidad ejerciendo un diálogo muy activo con las compañías en las cuales intervinimos o invertimos, porque nos parece fundamental poder, de alguna manera, tener un impacto a la hora de gestionar y a la hora de invertir. No solamente se busca, vía los fondos temáticos, un crecimiento secular, un retorno más importante de lo que puede ser el índice de referencia, que es el índice de rentabilidad global, sino que también, de alguna manera, tener algo de responsabilidad ASG, medioambiental, social y buen gobierno, medir nuestro impacto, y para eso nosotros consideramos que desde la gestión activa es la única manera para conseguirlo y para medir este impacto.